amplios terrenos y esta noticia ha corrido como reguero de pólvora vamos a tratar de conversar con algunos de ellos que justamente han hecho una posesión in situ y vamos a ver qué es lo que está pasando tienen palas están bueno ya han alambrado hay gente que está poniendo en postes han incluso clausurado algunas arterias señora usted bueno que se han adueñado de estos terrenos con quien podemos hablar ahí están bueno las chicas con quien podemos hablar contigo la que tal buenos días tu nombre por favor judy qué es lo que está pasando acá nosotros venimos a tomar esto porque hemos pedido ayuda de todos lados y si no ha querido dar el basural para que fuéramos a edificar y hace de 2012 que venimos buscándola y bueno hace tres meses que hay gente que ha ido a acampar ya y hasta que se juntó un grupo grande de gente que ha necesitado está toda la avenida prácticamente tomada la avenida toma quien dirige esto hay alguna cabeza visible no no hay ninguna cabeza visible es un grupo que se ha juntado y ha decidido tomar esto han clausurado calles inclusive porque tenemos entendido que eso no es calle y la otra tampoco eso sí porque ella tiene acceso urbano camino al cito bueno vamos a seguir recorriendo desde nuestro lugar de trabajo nos vamos a acercar es gente y bueno muchas gracias señor ahí están poniendo los respectivos postes porque bueno están tomando están haciendo posición de estos terrenos ubicados en la hola qué tal buen día cómo te va bueno están justamente que cercando el terreno porque ustedes están poniendo los postes acá bueno no es de acá dice bueno vamos a tratar de acercar hay gente como bueno pero está acabando igual está acabando bueno ahí vamos a tratarnos de acercar estamos recorriendo toda esta ancha avenida ha sido bueno hola qué tal buen día cómo te va usted también está en los terrenos ahí bueno vamos a acercarnos porque hay chicos incluso que están realizando esta tarea mire es hasta el final hola buenos días vecina sí que es lo que está pasando estamos por edificar están por edificar han tomado estos terrenos y exactamente esto pertenece al estado si ya saben si ancla bueno no se van a mover de acá no nos vamos a mover ninguno ya cuántas personas alrededor de cuántas familias son y deben ser casi como 100 personas 100 familias 100 personas bueno usted no tiene casa no tiene nada no tiene nada y dónde vive actualmente alquila alquil alquil a mi hija las dos alquilas bueno el caso suyo señora es prestado de mi mamá usted también bueno está dentro de este es un movimiento como es la cosa como se han organizado bueno ahí está esa es la posición a lo largo de esta vendría a ser el viejo camino aquilino no vía vieja la llama como vía vieja sí bueno ahí está la gente bueno cercando realmente le cuento julia es prácticamente cerca de este campo deportivo con la vieja estación vendría a ser bueno cerca de la vieja estación se han llegado es toda la avenida vamos a ver señora cómo le va buenos días le sorprendió de esta medida no me sorprende porque gente que se necesita no tiene casa no tiene caso en el caso yo vivo acá en mi suegro también bueno ahí está una persona usted alquila acá bueno hay gente que bueno vive prestada y bueno está bueno ocupando estos terrenos hay mucha gente están poniendo postes y bueno es tierra de nadie porque está tomando vino uno me dice que está tomando vino no sabía si estaba tomando vino pero están tomando tierra también bueno esta es la situación que se está viviendo en esta importante avenida donde incluso algunas calles ya han quedado clausuradas no se puede pasar porque desde prácticamente a ver digamos el la canchita de la vieja estación hola buenos días cómo le va usted también pertenece al movimiento bueno muchísimo no no va a hablar bueno pero se ha adueñado de alguna tienda usted bueno ahí